¡Hola señora! ¿Cómo estamos? Bien, 10 y cuarto, domingo. Espero que pronto veáis este vídeo porque ya estoy acabando el entreno del día y llegando a casa. Como veis, sigo probando las all out. Pinta que los zapatos, las zapatillas irán bien para la maratón de sables. Cada vez más acostumbrado, un poco de drop, con una suela bastante más grande, sobre todo para no sufrir con el tema piedras. Contento, contento de cómo está respondiendo la cosa. Bueno, a ver, vídeo del día y rápido, porque eso, es tarde y si no tardará mucho en subirse ya no lo veréis. Entonces, truco para correr cuando estás hasta la polla y dices, mis cojones, saldría a correr o a entrenar o a hacer el deporte que sea. Ojo que el truco a veces parece incluso más complicado que salir a correr, que es montarte un contenido que te obligue a salir a correr. Me explico. Ya veis lo que hago yo. Un vídeo del día. Como cada día hago un vídeo, hay muchos días que digo, hostia, que tengo que salir a grabar. La luz de la casa ya no es buena porque por la noche, según qué luz, con la GoPro no va muy bien. Así que tienes que salir fuera a correr y a contar un consejo, un truco o cómo bajar las excusas o cuál es el siguiente reto o lo que sea. Con lo cual, el hecho de saber que ese día no has grabado el vídeo y adentrada es como, mierda, tengo que salir fuera, correr un poco y grabar el vídeo del día. La ventaja de todo esto es que, claro, el vídeo del vídeo dura 1, 2, 3, 5, 10 minutos máximo. Entonces podrías decir, ah, qué cabrón, este tío se ha cambiado, ha salido, ha corrido 5 minutos y ahora se vuelve para casa. Creo que también pasa una cosa, que entonces estarías más rato para cambiarte que lo que te pasas haciendo el vídeo. Con lo cual, sales y aunque salgas esos 10 minutos, acabas entrenando una horita. Eso quiere decir que si entrenas a un ritmo más o menos bueno de 5 el kilómetro, coño, ya te pegas 10, 12 kilómetros corriendo. Ya tienes hecho el entreno del día. Entonces, ejemplos de gente que hace esto. Diréis, hostia, es que no quiero montarme un vídeo blog. Da igual, móntate un blog escrito. Así empezó, por ejemplo, Víctor Tasende, victortasende.com. Móntate un Instagram con imágenes de deporte. Así empezó Miriam Alvero, la encontraréis también en Instagram. O, y aquí viene, claro, mi debilidad. A ver si hacéis el favor de... Uy, que me cae la baba. A ver si hacéis el favor de seguir youtube.com barra Merced San Juan. Dejo el enlace aquí abajo, youtube.com barra Merced San Juan, que es el blog de... el vídeo blog. En este caso, de mi hermana. Pasaros por ahí. Veréis que cada semana cuelga un vídeo. Y ese vídeo va relacionado con lo que está haciendo ella ahora, que es lo que hice yo hace un año. Entrenarse para la Ironman de Lanzarote. Faltan dos meses justitos para la Ironman de Lanzarote, dos meses y medio, en Club La Santa. Van a ser 3,8 kilómetros nadando, 180 en bici y 42 corriendo. Y ahí estaré haciendo la Ironman con ella, seguramente por separado, pero ahí estaremos los dos. Así que, bueno, cuatro ejemplos de cómo, cuando no tienes putas ganas de salir a entrenar, si te has montado un contenido, sea vídeo, sea blog, sea videoblog, sea Instagram o lo que sea, relacionado con los entrenos, tendrás que salir. Y eso, como os decía, youtube.com barra Merced San Juan. Que si no os... Ay, por cierto, que no os lo digo nunca. Si tenéis cuenta de YouTube o Gmail o lo que sea, es decir, si estáis logueados, dadle like al vídeo, dejad algún comentario, como, por ejemplo, otros trucos, otras cosas que se os ocurran, o incluso excusas que tenéis a la hora de salir a correr, yo pensaré truquillos para intentar, bueno, pues sobrellevar y derrotar un poco estas excusas. Y, coño, compartirlo en Facebook, en Twitter y donde haga falta que...